Bueno, aquí estamos otra vez intentando aportar mis pequeños conocimientos con ustedes acerca de Photoshop, ¿vale? En el vídeo de hoy quiero enseñarles cómo convertir el color blanco en cualquier otro color, ¿vale? Incluso el negro. Parece difícil, pero no lo es. O sea que, vamos al vídeo. Bueno, estamos ya en Photoshop con esta foto de esta guapísima señorita y vemos que tiene un traje blanco, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el traje, que es lo que queremos cambiar el color, ¿vale? Con la herramienta de selección rápida podemos hacerlo bastante bien porque está bien contrastado, ¿vale? En esta imagen. Si no, usa el método que más te gusta utilizar realizar la selección. Tampoco vamos a ser extremadamente precisos, ya que esto es a modo didáctico, ¿no? Vale. Una vez tenemos hecha la selección, vamos a ver lo que se nos viene a la mente en primer lugar es tono y saturación, ¿no? Pues vamos a ver qué ocurre. Vamos a crear una capa de tono y saturación, ¿vale? Ya nos la crea con la máscara de la selección y si nosotros cambiamos el tono, ¿ven qué cambia? Pues muy, muy poco porque tiene ciertas contaminaciones de color, pero no nos cambia el color blanco, ¿vale? Si lo saturamos vemos bien dónde están las contaminaciones de color, pero vale, esto no nos sirve. Vamos a resetear esto. Y cero y reseteamos esto. Bien, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta capa la vamos a mantener para, ya que tenemos la máscara hecha, y lo que vamos a hacer es crear una capa de color uniforme. Y para los colores más o menos claros, o sea, este método que vamos a usar ahora es para transformar el blanco en color, pero en unos colores más claros, ¿vale? Entonces jugaremos más o menos con este rango de aquí. Entonces, no sé, vamos a elegir un azul, por ejemplo. Y lo bueno es que al ser una capa de ajuste, pues podemos después cambiar el color al que deseemos, ¿vale? Le damos a OK y lo ponemos en modo multiplicar. ¿Vale? Ahora solo nos quedaría, porque ahora se está aplicando a toda la imagen, pues aplicárselo solamente al vestido, ¿vale? ¿Qué nos hace el modo multiplicar? El modo multiplicar nos oscurece esa área, que en este caso es blanca, pero nos la oscurece con el tono de color de la capa que le hemos puesto, ¿vale? Bueno, pues así a simple vista no es totalmente realista, ¿no? Entonces vamos a hacerle unos pequeños ajustes, que es simplemente con una capa de curvas, ¿vale? Y antes de seguir, imagínense que estamos haciendo, o sea, que le vamos a poner muchos ajustes, muchas capas de curvas, curvas, curvas. Y tenemos que ir perfeccionando la máscara o copiando la máscara y tal. Entonces, para evitarnos ese problema, agrupamos las dos capas, Control-G, ¿vale? Abrimos el grupo y cogemos la máscara y nos la llevamos al grupo. ¿Vale? Estas ya no las podemos cargar. Y ahora vamos a la capa de curvas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a oscurecer un poquito. No se preocupen por estos borditos, que bueno, esto es tomarse un tiempo en refinar la máscara, nada más. Vale. Pues vamos a coger en la capa de curvas este iconito. Vamos a buscar una de las zonas más oscuras. Clicamos y la oscurecemos. ¿Vale? Bien. Y ahora hacemos lo propio con una zona clara, que podría ser por aquí, y aclaramos un poquito. Vale. Entonces vamos a escalar y vemos el antes y el después. Bueno, como hemos coloreado, o como hemos convertido un color blanco, que parece bastante difícil de cambiar el color de forma realista, ¿no? Azul en este caso. Podemos jugar con cualquier tonalidad dentro de ese nivel de brillo, ¿vale? Vamos a verlo. Doble clic en la capa de ajuste. Y nos vamos a ir, nos podemos, aquí en el, en lo que es la, el tono, pues nos podemos ir moviendo en el tono que queramos. Y ven como para todos los tonos funciona bastante bien. Quizás en algunos habría que hacer un poquito más de ajuste de luces y sombras, pero ven como funciona a la perfección. Vale. Muy bien, pero, ¿qué pasa si queremos un color más oscuro? Vale, pues vamos a probarlo. Vamos a poner un negro total. El negro total no nos sirve. ¿Y por qué no nos sirve? Porque en realidad ningún objeto es negro absoluto. Porque si no absorbería toda la luz. Voy a meterles el plano en micro. El micro es negro. Para que no se me arregla muy fuerte. El micro es negro, pero ven como hay reflejos y no es totalmente negro, ¿no? Vale. Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que seleccionar un tono oscuro, pero que no sea negro. Vale. Lo tenemos aproximadamente por ahí. Vale. Por ahí me gusta. Vale. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Pues quizás sacarle un poquito de brillo, ¿no? Pues nos ponemos aquí, creamos una capa de curvas. Y subimos las iluminaciones mucho, 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 mucho. Una cosa así. Vale. Y luego le damos doble clic para sacar las opciones de fusión. Vale. En esta capa subyacente, lo que le vamos a decir es que nos oculte ese efecto de luminosidad de las zonas oscuras de la capa de abajo. ¿Vale? Así es, vamos deslizando más o menos por ahí. Es muy brusco el cambio, pero para eso ahora vamos a presionar Alt y clic y separamos los deslizadores. Y vamos suavizando la transición. Vale. Cositas así. Vale. Incluso, si queremos añadirle más brillo, pues volvemos a crear otra capa de curvas. Volvemos a subir las iluminaciones. Volvemos a sacar las opciones de fusión. Nos lo llevamos a la derecha, lo separamos. Vale. Y le damos a OK. Ahora podemos jugar un poquito con el relleno y con la opacidad. Y ven cómo hemos transformado, en este caso, traje blanco en negro. Bueno, aquí podríamos usar, aprovechar esta configuración, para usar cualquier tonalidad de color oscuro. ¿Vale? Entonces vamos a ponernos por aquí. Vale. Y movemos el deslizador. Ven cómo este método nos sirve para los tonos oscuros. Si vemos que en alguno de los casos, aquí, por ejemplo, hay pocas iluminaciones, pues nos iríamos a una de las capas. Y ajustaríamos el nivel de brillo que queremos. Vale. Pues nada. Esto ha sido todo. Espero que les haya servido de ayuda. Si realmente te ha sido de utilidad, comparte el vídeo, suscríbete. Y no te pierdas, si estás empezando, un curso que estoy haciendo gratuito, te lo dejaré en una tarjetita por aquí, de Photoshop desde cero. ¿Vale? Es un curso de iniciación. No tiene por qué tener ningún tipo de conocimiento. Voy un poquito retrasado con el siguiente capítulo, pero ya hay, creo que son ocho los que están subidos. Siete, ocho, ¿vale? Pero seguiré con ello. Pues nada. Hasta el próximo vídeo. Chau.